¡Basta de ladrones dentro de las empresas públicas y dentro de la administración! Entender, entender que desde hace 15 años se viene atentando contra nuestras queridas empresas públicas. No se le da el valor de empresa social y hoy, como dicen los neoliberales, son comerciales, ¡se equivocan! ¡Son del pueblo! ¡Son del pueblo! ¡Son del pueblo! ¡No se debe tomar la privatización como ideología! Hay otras maneras en los programas de participación, en el cooperativismo entre trabajadores y usuarios y también en la congestión, en la gestión, que eso, eso es invento argentino, no de nadie, es nuestro y de nuestra patria. Gracias por ver el video.